Música Entre los innumerables mundos que existen, Shingoru era una auténtica maravilla de la creación. El creador se marchó, pero no antes de formar a las guardianas en escales, que velarían por sus hijos. Durante mucho tiempo han mantenido un frágil equilibrio en el mundo, pero llegó el cataclismo. Las guardianas desaparecieron sin dejar rastro. Se hizo el caos. Los hijos de los cielos lucharon por el trono del creador. Los engendros del abismo aparecieron en el reino de los mortales, que se debatían entre la enfermedad, el hambre y los monstruos. El mundo necesitaba desesperadamente a un héroe. Clamó al éter cósmico, rogando que acudiera alguien de corazón puro. Llamaba un alma que soñara con heroicidades, pero que hubiera nacido en un mundo que ya no necesitara héroes. Y un alma ha respondido a esa llamada. En cada uno de nosotros hay un héroe. Cualquiera puede ser... Un valiente. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.